Y quiero hablar acerca de ser desafiados, de ser desafiados por Dios, de los desafíos. Cuando nosotros vemos algo difícil, uno dice, wow, esto es todo un desafío. Cuando uno ve algo complicado, dice, va a ser un desafío. Cuando uno dice, no sé, nos tenemos que cambiar de casa, todo un desafío. Cuando tenemos que aprender algo nuevo, entrar a un nuevo trabajo, decimos, wow, va a ser un desafío, ¿cierto? A pesar de eso, la connotación de la palabra desafío en el diccionario es un poquito, tiene una connotación más de confrontación. Dice, desafío es la acción y efecto de desafiar. Un verbo que hace referencia a competir, retar o provocar a alguien. Pero yo lo veo más como esto, como un reto. No como provocar o provocar de buena manera, ¿cierto? Pero desafiar es como pararte frente a algo que necesitas conquistar. Esa es la interpretación y la definición de Jessica Letelier, que no sé si la Real Academia la acepte, pero es lo que yo comprendo. Yo creo que casi todos estamos más o menos sintonizados en eso, ¿sí? Y si bien Dios no busca competir con nosotros ni provocarnos de manera negativa, siempre que Dios nos da una tarea, es un reto llevarla a cabo. Generalmente es un reto llevarla a cabo porque generalmente son acciones que vamos a requerir hacer, que están más allá de nuestras capacidades, de nuestra competencia y que obligatoriamente nos sacan de nuestra zona de confort. Entonces, de esa manera, Dios nos desafía. Y si uno piensa en la Biblia, yo me puse a pensar cuál sería un buen ejemplo de desafío. Y hay muchos partiendo, no sé, pues con Adán y Eva para que se quedaran y no comieran del árbol. No lo cumplieron, hicieron lo otro. Abraham cuando fue desafiado a salir de su casa, de su tierra, de su pareja, dejar todo, un tremendo desafío. ¿Cierto? José también cuando tuvo que vivir la esclavitud, luego el estar posicionado como el segundo faraón, debajo de faraón, guardar toda la abundancia de esos siete años de vacas gordas para proveer en la escasez de las vacas, de los siete años de vacas flacas. Eso sí que tiene que haber sido un desafío, pero no voy a hablar ninguno de ellos y así yo podría seguir enumerando. Pero quiero compartir con ustedes la historia o parte de la historia de Moisés y quiero que busquen su Biblia, Éxodo 4, verso 10 al 17. Vamos a leer unos versículos allí, aunque luego los voy a hacer volver a los primeros versículos del capítulo. Dice, estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Pero Moisés rogó al Señor, oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora tú que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó, ¿quién forma la boca de la persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece tu hermano Aarón el Levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya viene en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Habla con él y pon las palabras en su boca. Yo estaré con los dos cuando hables y les enseñaré lo que tienen que hacer. Aarón será tu vocero ante el pueblo, él será tu portavoz y tú tomarás el lugar de Dios ante él al decirle lo que tiene que hablar. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostré. Díganme que esto no era todo un desafío. Ahora le recapitulo, ¿cierto? Moisés es el niño que fue sacado de las aguas, que fue prohijado por la hija de Faraón, que fue criado en la casa del Faraón. En alguna parte de la Biblia dice que este Moisés era un hombre que era poderoso en palabras. Ese Moisés que fue criado en la casa del Faraón. Pero cuando él quiso hacer algo por su pueblo de manera natural, humana, se enfrentó con un egipcio, al parecer un capataz o un guardia que estaba oprimiendo a su pueblo y lo mató. A raíz de eso él tuvo que huir y estuvo 40 años, Moisés se llevó de 40 y 40 años toda su vida, pero estuvo 40 años en el desierto, allí encontró a un hombre, a Getro, ahí se casó con una de sus hijas y allí él se dedicó a pastorear, a pastorear siendo que había sido criado como príncipe en la casa de Faraón. Y el capítulo 13 nos habla acerca de cómo mientras él andaba buscando ahí el rebaño, ve una zarza que ardía y no se consumía. Y es en ese minuto, desde la zarza, donde Dios le habla a Moisés y se le revela a Moisés y le dice, quita el casado de tus pies porque la tierra que pisas es santa. Y entonces ahí empieza a revelarse a Moisés y le empieza a explicar que el pueblo estaba en gran aflicción, en gran opresión y que él había oído su clamor y por lo tanto lo iba a enviar a él para librar a su pueblo. Y entonces Moisés dice, ya, a ver, está buena, interesante la cosa. Podría ser cuando le ofrecen un trabajo o un negocio o una nueva situación o el marido se pone creativo o la esposa se pone creativa porque no siempre es el marido. A veces la esposa le dice, no viejito, mira, ¿qué te parece si cambiamos esto? El marido dice, esto aparte de gasto es trabajo. Entonces ya como que, porque es como en tiempos de Navidad, pues ve que a uno se pone creativa, le da por decorar. Y entonces, ¿quién es el que tiene que hacer todas esas cosas? Subirse, ponerse las lucecitas y todo eso. El marido, porque uno no se sube, se sube hasta por ahí nomás. Entonces nos ponemos creativos y todo eso es. Pero ya cuando empieza la conversación el esposo escucha tranquilo, dice, ya, sí, sí. Y cuando ya la señora dice, ya, entonces vamos a hacer esto y esto. A ver, era sin eso, era sin tanto esfuerzo. Yo pensé que, y uno le dice, pero ¿cómo? ¿Y de dónde pensabas que yo? Porque yo también, y usted sabe que es así. Y yo le digo a mi esposo, y esto y esto. Y yo le digo, ya gordito, entonces necesito plata para comprar eso. Y me dice, pero ¿y cómo no estábamos sin eso? Y yo le digo, pero ¿y de dónde pensabas que yo iba a sacar, esta pobre mujercita, iba a sacar todo ese dinero? Y yo siempre le digo, yo no tengo el poder adquisitivo que tú tienes, así que tú eres el que me tienes que bendecir. Y él me mira y ya dice, ok, ya, bueno. Porque así fue, pero cuando él dice, no, era buena la idea, me parecía simpático, pero nunca me dijiste que yo tenía que pagar esa cuestión. Y yo lo asumí que él lo había entendido completo, pero es así. Entonces Dios le habla a Moisés y le dice, mira esto y esto pasa, esta situación. Moisés sabía que el pueblo estaba pasándolo mal, sufriendo. Entonces Dios entendía que había un clamor porque él mismo había querido hacer algo hacía mucho tiempo. Pero entonces dice, ah, interesante. Pero cuando Dios le dice, ya, bueno, entonces te voy a mandar a ti, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo? Estábamos sin eso, pues Dios. O sea, estaba buena la conversa, estaba buena la idea, pero ¿qué tengo que ver yo en el asunto? Entonces, como no le pudo decir tan, tan claramente a Dios, si vamos a los primeros versículos del mismo capítulo 4, Moisés empieza a preguntarle, ¿y qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor, nunca te apareció? Entonces Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Y él tenía una vara, le dice, una vara, arrójala al suelo. Estoy leyendo el verso 3 del capítulo 4. Arrójala al suelo. Así que Moisés la tiró al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Entonces Moisés saltó para atrás, pero el Señor le dijo, extiende la mano, agárrala de la cola. Entonces Moisés la entendió de la mano y le agarró. Y la serpiente volvió a ser una vara de pastor. Realiza esta señal, le dijo. Y ellos van a creer que el Señor de tus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, de veras se te apareció. Luego le dijo al Señor, mete la mano dentro de tu manto. Entonces Moisés metió la mano dentro de su manto y cuando la sacó la mano estaba blanca como la nieve afectada por una grave enfermedad de la piel. Ahora vuelve a meter la mano dentro de tu manto, le dijo el Señor. Así que Moisés metió la mano de nuevo y cuando la sacó estaba tan sana como el resto del cuerpo. Entonces el Señor le dijo a Moisés, si no te creen, si no se convence con la primera señal, se convencerán con la segunda. Y si no te creen ni te escuchan aún después de estas dos señales, entonces recoge un poco de agua del río Nilo y derrámala sobre el suelo seco. En cuanto lo hagas, el agua del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo. Dios le estaba dando no solo una instrucción, no solo un desafío, no solo un reto, sino que le estaba dando los medios para poder alcanzar ese reto. Dios le estaba diciendo así y con esto. Lo primero, la traba mayor era, ¿cómo les digo? ¿Cómo les explico que tú eres quien me mandaste? ¿Cómo les digo que tú estás conmigo? Bueno, le dijo Dios, ¿qué tienes en la mano? Y Dios usa siempre lo que está a nuestro alrededor, lo que tenemos cerca, lo que ya está en nuestras vidas. No tenemos que disfrazarnos, ni ponernos títulos, ni ponernos armaduras de terceros, sino que Dios siempre va a usar lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque Dios conoce quién yo soy. El Señor sabe quién somos nosotros. Conoce hasta dónde podemos dar, conoce nuestras habilidades, conoce las cosas por las que vivimos, las que pasamos, aquellas cosas como en las que estamos capacitados. Y a veces uno vive tantas situaciones sin entender por qué ni para qué, pero llega un determinado momento que toda la experiencia vivida puede ser aplicada en la tarea que Dios te encomienda. Y es en ese momento solamente que entendemos que era para eso. Es en eso que decimos, wow, no sé de dónde aprendí tal cosa, no sé cómo lo logré enfrentar, no sé cómo se me ocurrió. Se nos ocurrió porque ya había un bagaje, había algo grabado en nosotros que Dios permitió que estuviera allí y lo saca a la superficie cuando lo necesitamos. Y nos da señales y nos da autoridad para pararnos frente a quien quiera que sea, a la circunstancia que sea, para poder hacerle frente. Eso solamente lo hace Dios cuando Dios nos está enviando. Pero a Moisés no le bastó eso. Y ahí empiezan los versículos que leímos al inicio. Entonces empieza, señor, pucha, mira, yo soy tartamudo, no tengo facilidad de palabra. Ahora yo, y leía un comentario que decía en el capítulo anterior, le dice, Moisés le dice a Dios, pero yo no sé ni siquiera tu nombre. Si me preguntan cómo se llama tu Dios, ¿cómo les diré que se llama? Y él le dice, diles que yo soy, y yo soy, te envía. Moisés fue, de alguna manera, dialogando con Dios, pero exponiéndoles todas sus dudas, todas sus incertidumbres, todo lo que podría haber sido lógico y aceptable también de la mirada de Dios. Porque muchas veces a nosotros Dios nos envía a alguien o alguien nos manda a alguien y no preguntamos nada. No decimos nada porque decimos, bueno, es que me mandó, es que ya, pero ¿qué más te dijo? No, pues que me dijo eso nomás, pues que fuera. Ya, pero que fuera para qué, a dónde, cómo, cómo se vuelve. Un montón de preguntas que uno debiera hacer. Entonces, en este diálogo entró Moisés con Dios y Dios le fue respondiendo todas las interrogantes. Le fue diciendo, yo soy, le fue diciendo, ahora después le dijo, ¿cómo? ¿No me van a creer? Si te van a creer, yo te voy a dar señales. Dios se las arregló para darle esa seguridad en señales que lo respaldaran, que lo vieran. No, él no se molestó, no le dijo, ah, pero si te mandé, anda y abre la boca. No, sino que le dijo, voy a hacer esto, te voy a usar de esta manera. Y entonces vuelve a quejarse, le dice, se me traba la lengua, se me enredan las palabras. Y Dios le dice, pero Moisés, ¿quién hace hablar al hombre? ¿Quién decide si alguien habla o no habla? Si escucha o no escucha, si ve o no ve. ¿No soy yo? Entonces, ¿cuál es tu preocupación? Y Dios le está respondiendo a Moisés, le dice, no te preocupe. Y a veces nosotros llevamos esas dudas también, ¿cierto? Y ¿sabe qué? Dios es tierno, es delicado, es preocupado y responde esas interrogantes. Nos hace entender de una u otra forma esas preguntas. Pero bueno, en el 13 dice, pero Moisés suplicó de nuevo, te lo ruego Señor, envía a cualquier otro. Y dice el verso 14, entonces el Señor se enojó con Moisés. No se molestó por ninguna pregunta. Yo no sé si a mí Dios me hablara directamente. No sé en qué forma, no sé en una zarza, en una nube. Y Dios me... Yo creo que yo no podría articular palabra. Y a lo mejor se me ocurriría algo que apenas pasaría por mi mente, pero estaría tan congelada que no serías capaz. Y yo creo que le haría así a Dios. Es como cuando uno le habla a alguien y te mueve la cabeza y tú sabes que esa persona no te está entendiendo, pero te está diciendo así. Yo creo que yo haría exactamente lo mismo. Y yo haría por temor a incomodarlo, a molestarlo, por no saber cómo reaccionar. Y yo haría así como... Aunque no entendiera nada. Pero él tuvo estabilidad. Y Dios le responde, pero cuando ya le dice, ah, no, eso sí que no, es cuando le dice, ¿sabes qué? Manda otro. Manda otro. Porque finalmente... No estuvo mal que Moisés preguntara cómo. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque era un reto, era un desafío demasiado grande. Él tenía que sacar a una nación de otra nación. Él tenía que enfrentarse al faraón y decirle que dejara ir a todo ese pueblo y que más encima le dieran riqueza. No era una cosa simple. Además tenía que convencer a ese pueblo de seguirlo, de que era Dios que los había mandado a sacarlo. Y ese era un pueblo porfiado, que estaba acostumbrado a la esclavitud y que le gustaba estar en ese lugar. Entonces era un tremendo desafío. Estaba bien que él preguntara. Era lógico que lo hiciera, ¿cierto? Pero cuando él le dice que envíe a otro, es donde se revela efectivamente lo que le estaba pasando a Moisés. Moisés no estaba dispuesto a aceptar el reto. Esa, todas las demás eran el de la boca, de la palabra, era una excusa así como liviana, como aceptable. Pero lo que él estaba realmente tratando de llegar al punto era decirle, ¿sabes Dios? No soy el indicado. Creo que esta vez te equivocaste. Y creo que ese sería mejor. O aquel sería mejor. O ellos serían mejor. Pero yo no soy el indicado. Te equivocaste. Y dice que eso fue lo que molestó a Dios. Dios, eso fue lo que lo incomodó. Y eso es lo que yo quiero compartir con usted. Que Dios de una u otra manera nos desafía. A él se le apareció, le explicó toda la situación, ¿cierto? Por ejemplo, a José, pensaba yo, a José no le puso el reto delante, sino que lo metió en el reto. O sea, José no sabía lo que venía, sino que lo vendieron, lo metieron en la cisterna, lo vendieron los hermanos y lo empezaron a llevar para uno y otro lado. Él no tuvo este diálogo con Dios, ¿cierto? Con Abraham sí. Con Josué también pensaba y leí ahí en Josué 1, cuando son varios versículos. Nosotros siempre leímos un solo versículo de Josué 1, que decimos, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que Jehová, tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Pero antes de ese versículo y después de ese versículo, hay dos y dos que refuerzan eso mismo. Y de alguna manera, Dios también le estaba planteando a Josué en su momento un reto, un desafío. No, no de esta manera. A Moisés le dice, mira, esto va a suceder, esto, esto y esto, esto va a suceder. Así y así lo tienes que hacer. Y a Josué le dice, mira, esfuérzate, no temas, no desmayes. Yo estoy contigo, como lo hice con Moisés, lo voy a hacer contigo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo. Como cuatro o cinco veces le dice, yo estoy contigo, no temas, esfuérzate. Y claro, ¿por qué se lo dice tanto y tan repetidamente? Porque seguramente Josué tenía miedo, tenía temor. No sabía si era apto o no para ese desafío. Entonces Dios no lo confronta, no lo pone frente de primera, sino que le empieza a animar. Y le dice, y tú vas a hacer esto, y tú, y yo, pero yo estoy contigo, yo estoy. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que Dios nos plantea retos de diferentes formas. No siempre el reto va a llegar en carne y hueso y decirnos, mira, yo quiero que tú vengas a trabajar conmigo. Mira, yo quiero que tú te apartes para el servicio. Mira, yo quiero que tú empieces a hacer una empresa. Mira, yo quiero que cambies tu familia. Mira, yo quiero que dejes este hábito. No siempre va a venir así, tan frontal, tan claro. Muchas veces va a venir suavemente. Va a venir empujándonos de a poquito. Va a empezar a ponernos esto. Va a empezar a contactarnos con gente. Va a empezar a habilitarnos en áreas que no conocíamos. A generarnos intereses en cosas que no teníamos interés antes. Y de alguna manera, de repente, me voy a ver parado necesitando usar todo eso. Y Dios constantemente presenta desafíos a nuestras vidas. Pero constantemente no estamos dispuestos a aceptarlos. Constantemente le hacemos el quite. ¿Por qué? Porque tenemos que esforzarnos. Porque tenemos que ser valientes. Porque tenemos que exponernos. ¿Qué pasa si no me aceptan? ¿Qué pasa si no me creen? ¿Qué pasa si no les caigo bien? ¿Qué pasa si me dejan solo y tengo que hacer todo el trabajo yo solo? ¿O yo sola? ¿Es mucho? No. No es el tiempo. A lo mejor en otro minuto. No, es que no me daría tiempo para nada. Si sirvo, me dedico ahora. Imagínense, tendría que correr. Los que estudian dicen, pucha, estudiaría menos, dormiría menos, vería menos tele, jugaría menos esos jueguitos. Hablaría menos con mis amigos y me lo tendría que pasar en la iglesia súper temprano. No, no. No, en otro tiempo. Ahora estoy ocupado, ocupada. Después el joven, la muchacha crece, se casa, tiene hijos y ahora tampoco puede. ¿Por qué? Porque tiene una casa que cuidar, hijos que cuidar, esposo que atender, mujer que mantener contenta y eso sí que es difícil, ¿cierto? Entonces, un trabajo 24-7, entonces tampoco puedo servir al Señor. Y después, no, ahora estamos trabajando para la casa propia, entonces tampoco podemos. Y después, cuando ya los niños están más grandes, cuando los niños están chicos, uno dice, no, porque ando con una guagua acá, otra guagua acá, el niño aquí que le da hambre, que le da sueño, no se puede. Después, cuando son adolescentes, que este cabrón, chico, no se levanta nunca, pastora, usted no sabe todo lo que cuesta sacarlo de la cama. Entonces, me hizo perder el primer culto. Así que tengo que ir. Y esas son las cosas que nosotros vivimos. Pero va pasando el tiempo, nuestras excusas van cambiando, pero lo que en el fondo hay es una no disposición a servir al Señor. Es como cuando pasa algo en la casa o cuando hay algo que arreglar o que queda ahí pendiente, pero había que hacerlo, pero había que hacerlo, pero había que hacerlo. No, si lo voy a hacer, si lo voy a hacer, si lo voy a hacer y nunca se hace, y nunca se puede hacer. Este cambio lo voy a hacer, voy a tomar esta decisión y nunca se hace. ¿Qué es lo que hay en el fondo? Es un no querer, no quiero. Pero no soy ni siquiera honesta para decir que no quiero, sino que lo disculpo delante de otros y también me disculpo delante de mí, me justifico constantemente y el asunto es que simplemente no quiero. Y se nos pasa la vida perdiendo las oportunidades que Dios nos da. Y se nos pasa la vida corriendo, alejándonos de los desafíos. Miren, algo, ayer tuvimos una actividad con las mujeres que son parte de las conexiones, de los grupos de Zoom, de las pastoras. Y entonces hicimos una tarde recreativa con alianzas, con cosas que no las van a ver mucho en las redes, porque no, es privado. No, hay algunas cosas que sí se van a filtrar y se van a ver en algún minuto. Y les dijimos, ¿saben qué? Hay que hacerles un desafío, el gran desafío de cada alianza. Habían todos los típicos juegos de alianza, usted los conoce, pero había un gran desafío, que era una coreografía. Era un baile que tenían que hacer todas las hermanas, pero para eso primero se lo tuvieron que aprender las pastoras. Podríamos decir, ah, no. Y las pastoras se tuvieron que aprender el baile y tuvieron que mostrárselo a sus hermanas. Y las hicimos bailar aquí arriba, adelante. Y eso fue todo un desafío. Ellas llevaban meses aprendiéndose la coreografía. Digo ellas, porque yo no me la aprendí, por eso digo ellas. Ellas llevaban meses aprendiéndose la coreografía, porque no todas tienen los mismos ritmos y las mismas habilidades, pero meses. Y se lo presentaron a sus hermanas. Y las hermanas, en unas semanas, se aprendieron el baile. Y ayer bailaron por grupo. Y decían, no, y todas tienen que bailar. Y claro, y las jóvenes le hacían para allá, para acá, se daban la vuelta. Todo súper bien, porque las jóvenes tienen más agilidad, más rimo y más todas. Pero a mí me daba gusto ver algo. Bueno, me daba gusto verlas a todas. Pero había una hermana por aquí, que no sé si está. Pero ella le hacía cualquier cosa. No andaba para nada con la coreografía. Pero ella era parte del grupo y estaba y bailaba y hacía. Después veo unas viejitas. Unas viejitas que yo no sé si bailaron toda su vida o se les había olvidado bailar. Pero ¿qué es lo que yo rescataba? Que todas se pararon e hicieron el esfuerzo. Todas dijeron, hay que bailar, bailamos. Hay que correr, corremos. Hay que llevar el globo, llevamos globo. Hay que hacer el ridículo, hacemos el ridículo. No importa. No se quedó ninguna, no se achicó ninguna. Sino que todas estaban. Y lo pasamos súper bien. Lo disfrutamos. Bueno, yo lo disfruté demasiado. Yo ayer me fui con dolor de aquí. Estuve como tres horas riéndome. Tres horas seguidas riéndome. Porque pasaba cada situación. Así que, pero fue muy bueno. Y así como yo, todas nos reímos, todas cantamos, todas bailamos, todas. Pero hay que asumir el reto. ¿Por qué? Porque si no asumimos los retos, nos quedamos tranquilos. Nuestra vida sigue, ¿cierto? No alteramos nada. Nuestra ameostasis está así, tranquilita. Pero, como dijo el salmista, me olvidé de vivir. Me olvido de vivir. Dejo de vivir porque la vida es un constante desafío. Si por temor no avanzamos, si por temor no cambiamos, si por temor. No, usted no puede permitir que el temor le detenga. Dios nos va a capacitar. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo que usted tiene? Dios va a usar eso que usted tiene. Y es tan sorprendente cuando uno de repente envía a alguien y le dice, mira, necesito que vayas y hagas tal y tal cosa. Y de repente, hasta me quedo pensando, y lo podrá hacer, lo logrará hacer, sabrá ponerse en esa situación. Vuelve la persona y me cuenta. Y yo le digo, ¿cómo lo hiciste? Y esto y esto. Y yo escucho y yo digo, jamás se me habría ocurrido enfrentar eso de la manera que esta persona lo hizo, pero lo hizo perfecto, lo hizo súper bien. Dios les guió, Dios estuvo con ellos, Dios estuvo con ellas. Y no podemos dejar de desconocer que es Dios el que, ¿quién? ¿Quién da boca? ¿Quién pone la boca en el hombre? ¿Quién hace hablar? ¿Quién hace oír? ¿Quién hace no oír? ¿Quién hace ver? Es Dios. Es Dios el que nos llama. Es Dios el que te llama. Es Dios el que te desafía. Por lo tanto, sin temor, vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Es sorprendente cuando uno ve cómo Dios quiere hacer, obrar. Y yo siempre digo esto, es más fácil ver los desafíos que Dios le plantea a los demás que ver los desafíos que Dios me plantea a mí. Es fácil ver cuando la gente ya está teniendo, Dios la está llevando para allá, para un determinado lugar, ¿cierto? Pero a veces los sentimientos de incapacidad nos atacan y decimos no y echamos para atrás, ¿cierto? Y no se trata de confiar en nosotros, se trata de confiar en Dios. Se trata de que Él no se equivoca. Él no se equivoca, Él es Dios. Y Él puede hacer una obra maravillosa sobre nuestras vidas. Ahora, veía un versículo que me gustaba mucho y con este quiero terminar. Según de Timoteo 2.15, dice Esta la tengo en Reina Valera, 1960, porfis. Dice, dice, no, broma. Ya, lo leo, ahí está. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Me llama la atención la primera frase. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Procura, diligencia, aprobación. Procura es hacer diligencia o esfuerzos para que suceda lo que se expresa. Diligencia es cuidado, prontitud, agilidad, competencia en la acción. Aprobado es la calificación mínima de la aptitud o la idoneidad de un examen o una materia. Pero me llama la atención que son acciones. Dios nos desafía, pero nosotros nos tenemos que mover. Dios nos llama, pero yo tengo que salir. Dios nos dice, nos da el llamado, pero yo tengo que tomar la vara, tirarla al suelo, meter la mano, sacar la mano, ir donde el faraón, ir donde el pueblo, tomar a Arón, decirle habla por mí. Yo soy el que tiene que tener esas acciones. Yo soy el que debe procurar con diligencia. Diligencia es actuar. Es lo contrario a la pereza. La Biblia dice, en cuanto a diligencia, no perezoso. Entonces, diligencia es no flojear, no quedarme en los laureles, es moverme, es accionar. Para poder cumplir esto, estos retos, estos desafíos de parte de Dios, yo tengo que accionar, tengo que moverme, tengo que procurar, tengo que actuar con diligencia y tengo que también estar aprobado. Tengo que cumplir los requisitos mínimos para estar aprobado. Y ¿sabe qué? Lo bueno que es Dios es que esos requisitos mínimos son la disposición al decir, yo quiero. Envíame a mí, Señor. Yo te creo. Yo estoy dispuesto. Yo sé que tú estás conmigo. Yo voy. Yo creo. Yo lo hago. Yo estaré. Yo me levantaré temprano. Yo dormiré menos. Yo correré. Yo tomaré mi saquito. Yo tomaré una guagua acá. La otra guagua acá. El niño. Negociaré con los adolescentes para que al otro día, a la primera, se levanten. Porque así funciona ese otro tema. Yo lo haré. Pero lo haré en tu nombre. Yo voy, Señor. Yo voy, Señor. Y ese es el requisito de aprobación. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él no nos da una carga más pesada de la que nosotros podemos llevar. Si Él nos demanda algo, es porque nosotros podemos decir que sí. Entonces, yo no quiero que termine este año, 2022, sin que usted haya aceptado el reto que Dios le está poniendo. Reto a cambiar, reto a crecer, reto a moverse, a cambiar de trabajo, a ordenar su casa, a ordenar físicamente su casa, a ordenar espiritualmente su casa. No sé cuál es el reto, el desafío que Dios está planteando sobre su vida. Pero sí sé que Dios es poderoso para ayudarle, para respaldarle, para guiarle, para que usted logre y alcance el reto propuesto. Amén. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias. Si quiere aplaudir, vamos a hacerlo con ganas. ¿Cierto? 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 Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desempararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a adorar al Señor antes de orar, ¿cierto? Y yo quiero que mientras adoramos usted recuerde o se conecte con esos desafíos que Dios está planteando para el término del año y para todo lo que viene. Bueno, como iglesia tenemos grandes desafíos. Yo le decía a las mujeres que bueno que bailaron todas. Mire que la otra iglesia vamos a tener que llenarla de cualquier manera. Así es que ya tenemos el ballet CTUE. Intergeneracional. Yo entiendo que el Espíritu Santo está desafiando a muchos. Que ya los ha desafiado y que por temor a renunciar a lo difícil que pueda ser. No han tomado la determinación de avanzar. Pero quiero decirle que este es el tiempo. Hay que saltar. Y saltar al vacío con Dios de tu lado no es saltar al vacío. Es saber que Él está con nosotros. Y que Él nos va a sostener y que Él nos va a sustentar. Los procesos para alcanzar victorias nunca son sencillos. Pero ver la bendición de Dios, ver la concreción de lo que Él nos dijo es tremendo. Y Dios puede hacerlo. Yo quiero que incline su cabeza y juntos oremos. Y digamos Señor gracias. Gracias porque tenemos la oportunidad de creerte. Permite Señor que en nuestros corazones se desarrolle una fe a toda prueba. Que nuestra fe Señor no falte. Que en el momento de la dificultad, en el momento de la crisis, en el momento de la decisión, en el momento de la evaluación Señor. Esto no sea por las competencias naturales. No sea por nuestras habilidades. Porque no las tenemos Señor. Y si alguna tuviésemos, siempre será insuficiente. Pero que la evaluación y la determinación venga Señor por creerte a Ti. Por creerte a Ti. Por escuchar Tu voz. Por decir yo te creo. Por decir en Tu nombre avanzo Señor. Padre yo te ruego que aquellos que están siendo desafiados. Aquellos que su corazón late con rapidez en este minuto. Tú le des una valentía extraordinaria. Para enfrentar todo lo que se viene Señor. Para seguir creyendo que Tú les has llamado. Para seguir creyendo que Tú has puesto este desafío Señor. Y que en Tu nombre avanzaremos y haremos proezas Señor. Yo oro Señor por esas decisiones difíciles. Por esos desafíos complicados Señor. Para que Tú pongas convicción en la vida de hombres y mujeres. Señor para caminar en Tu voluntad. Para caminar en santidad. Para caminar en Tu verdad Señor. Bendigo a cada hombre, mujer y niño. Que está tomando Señor. El desafío de creerte a Ti. De aceptar Tu llamado y de avanzar en Tu nombre. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.